San Pedranos y ciudadanos hondureños, esta noche celebramos la Navidad, noche buena, tiempo de compartir, tiempo de unidad familiar. Mi esposa y yo, en nombre de toda nuestra familia y de todo el pueblo sanpedrano, queremos desearles una feliz Navidad. Recordando que la Navidad es tiempo de unidad familiar, de compartir con los más necesitados. Así es que desde San Pedro Sula, ¡Feliz Navidad y próspero año 2023!